Te miras al espejo buscando imperfecciones No eres la misma de ayer ¿Quién te puso eso en la cabeza? Una reina como tú Necesita de un príncipe Necesita de un hombre que la entienda Yo solo quiero ver que llore cuando lo olvides Que sientas lo que sientes con lo que te dice Yo solo quiero verlo floral cuando lo olvides Tú eres bella y él no te conviene Lo único feo es el tipo que tienes Maquillate, ponte mejor el vestido Pa' que le duela cuando te veas por ahí conmigo Que ya no sufre por aquello que una vez te dijo Que se dé cuenta que yo soy quien ahora te cobijo Que estás segura y no indecisa Que fui yo quien cambié tu llanto por sonrisa Que ahora soy yo el que te besa Y estar con él no te interesa Dile que ya no lloras Dile que no estás sola Que me adueñe de tus horas Dile conmigo es que tú la pasas bien Dile que ya no lloras Dile que no estás sola Que me adueñe de tus horas Dile conmigo es que tú la pasas bien Yo solo quiero ver que llore cuando lo olvides Que sientas lo que sientes con lo que te dice Yo solo quiero verlo llorar cuando lo olvides Pa' tú eres bella y él no te conviene Lo único feo es el tipo que tienes Sube una foto conmigo Perreando conmigo Que se entere cuando abra el Instagram Que ella cambió tu destino Y perderte es su castigo Que te olvide y no te vuelva a llamar Y dile que ya no lloras Dile que no estás sola Que me adueñe de tus horas Que conmigo es que tú la pasas bien Dile que ya no lloras Dile que no estás sola Que me adueñe de tus horas Dile conmigo es que tú la pasas bien Dina Re Yo solo quiero ver que llore cuando lo olvides Que sientas lo que sientes con lo que te dice Yo solo quiero verlo llorar cuando lo olvides Pa' tú eres bella y él no te conviene Lo único feo es el tipo que tienes Yo solo quiero ver que llore cuando lo olvides Racky, Mick, N.Y Racky, Mick, N.Y Hey, hey, hey Oye, bebé Mike y Tom Ya no llores más por él Tienes que optim spaces K K Gracias.